Serra Osurés, Sogaliñeiro, Ocaurel, Osancárez, Riveira Sacra, más de 276 incendios, 11.500 hectáreas calcinadas, una auténtica marea negra de monte arrasado. Asistimos a una catástrofe ambiental y social en Galicia y tiene responsables los gobiernos del Partido Popular. Ustedes nos decían que no existe cambio climático, lo dijo el señor Hernando en esta Cámara. Por eso dedican lo mismo a un kilómetro de ave que a política contra el cambio climático. Ustedes nos decían que no hay ningún problema con el monocultivo del eucalipto, 23.000 hectáreas quemadas. Y eso sí, la industria papelera de sus amigos contenta. Ustedes nos decían que no pasa nada por privatizar las emergencias. Y el señor Feijóo despide a 436 brigadistas para luego acabar implorando la colaboración ciudadana. ¡Qué desfachatez! Después de privatizar, de precarizar y después de desmantelar los servicios de emergencia, intentar apropiarse de su trabajo. Los servicios de emergencia trabajan a pesar de ustedes. Mienten descaradamente. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia. Galicia no ardió. La quemaron sus políticas. ¿Dónde estaba, nos preguntamos, dónde estaba el Estado cuando se le necesitaba? ¿Dónde estaba su patriotismo cuando la gente los necesitaba? En Galicia estamos ya demasiado acostumbrados a hacer lo que el Estado no hace. Lo hicimos con el Prestige, sacando el chapapote con nuestras manos. Se hizo este fin de semana otra vez apagando los fuegos con cubos en los montes y en las calles. Y yo les pregunto por qué no dejan de favorecer a las empresas que hacen negocio con el fuego. Y mientras se quemaba Galicia, los medios de televisión público silenciados, los periodistas silenciados. Y luego propaganda, propaganda y propaganda. Pero no nos vamos a quedar callados mientras tratan de pisotear la dignidad de los gallegos y de las gallegas. Mientras tratan de acabar con el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Y acabo ya. Malditos pirómanos. Claro que sí. Malditos pirómanos que desde los gobiernos hacen políticas que queman nuestros montes. Gracias.